Existen obras que muchos dicen son inadaptables. No es que no se pueda intentar hacerlo, sino que su complejidad es tanta que es casi imposible hacerles justicia. Los cómics actualmente son un medio que Hollywood adora, y cómo no hacerlo, casi 100 años de historia de DC y casi 80 de Marvel. Los escritores han hecho y deshecho personajes, y el camino está trazado, simplemente hay que seguirlo. Pero a veces el camino parece más fácil cuando no lo es. En el caso de Sandman, la inadaptabilidad radica no en traer a la vida a Dream o a los eternos, sino en que la sustancia, todo el contenido literario del cómic, se traslade de manera nítida a la pantalla. Y seamos honestos, los primeros cómics de Sandman no brillan por su ilustración. Son las palabras de Neil Gaiman, casi como una poesía en prosa que guía al lector lo que atrapa a quien abre el cómic. La serie de Netflix tomó el reto de manera inteligente con su creador a un lado para guiarlos. Pero realmente durante toda la serie, que en general es una buena adaptación del cómic, puedo destacar dos episodios de entre todos que puntualmente acercan la serie al libro. Al inicio de la historia vemos a Dream, el señor de los sueños, el cual es atrapado por humanos que creen tener la capacidad de dominar a los dioses. Pero Dream, siendo un ser tan viejo como el tiempo, tiene la paciencia para guardar a que el humano flaquee. Escapando de su prisión, Morfeo debe de recuperar su fuerza perdida a través de varios objetos, todo para restaurar su reino, que ha caído en desgracia. La línea de los primeros episodios es bastante básica y lineal, pero más allá de adaptar fielmente el cómic con visuales pulidos, no hay mucho que contar, no hay mucho que decir más allá de lo que ya conocíamos. Es hasta el final del episodio 4 que todo comienza a tener sentido, y es el quinto episodio el que lo cambia todo. Y esto de hecho guarda bastante parecido con el cómic, ya que justamente a Gaiman le cuesta un par de capítulos elevar la historia de Sandman algo más que una anécdota. Para el quinto episodio, Morfeo ha recuperado casi todas sus fuerzas, se ha enfrentado al diablo mismo y ahora debe de recuperar su rubí que le regresará totalmente su poder. Pero sorprendentemente para lograr este último paso, no debe vencer un demonio o recorrer parajes tóxicos. Dream se enfrenta a un humano, John Dee. El quinto episodio rompe absolutamente con todo lo que la serie iba construyendo, deteniéndose abruptamente. John Dee se encuentra escapando con dicho rubí, se detiene en un restaurante y procede a observar. Ahí conocemos a una mesera, una chica con problemas en su relación, un matrimonio, un cocinero, un joven aspirante. Al inicio el lugar parece normal, pero pronto los deseos más profundos de cada personaje van surgiendo. Primero, conflictos sencillos, un matrimonio se corrompe, amistades se rompen, pero posteriormente las emociones humanas llegan al extremo, adulterio, asesinato, muerte. El lugar que parecía cálido y confortable se vuelve un manicomio, todo provocado por John Dee y el rubí que ha corrompido a todos. ¿Pero por qué este episodio es tan especial? Simplemente porque aparentemente no ocurre nada. Dream pasa la mayor parte del tiempo noqueado, John Dee pasa la mayor parte del tiempo sentado, observando, y mientras un grupo de protagonistas que no conocemos, que no impactarán en la trama ni en el desarrollo de la historia a grandes rasgos, se vuelve en el foco central, una locura para una serie, que muchos dirán está ahí para rellenar tiempo, rompiendo la convención de lo que venía construyendo la serie. Pero este episodio se enfoca en lo que verdaderamente hace interesante a Sandman como cómic, la exploración de lo humano a través de lo sobrenatural. Ante el desastre en el lugar, John Dee exclama que lo que él deseaba era usar el rubí para demostrarle al mundo su verdadero rostro, quitar las mentiras. Pero Dream le revela que no son mentiras, lo que la gente tiene son sueños, metas, ideales. Una disyuntiva interesante entre John Dee y Dream, pues en general todos tenemos un rostro para el público, para los demás, incluso para nuestra familia. Pero el quién somos, o el qué deseamos, lo guardamos profundamente dentro de nosotros. Por eso el rostro que mostramos diario parece falso, una serie de palabras de aliento huecas que nos decimos todos los días. Pero Dream afirma que estas facetas no son mentiras. ¿Y cómo es que Dream está seguro de esto? ¿Cómo sabemos que no es una arrogancia del personaje quitarle el poder a John Dee? Esto lo descubrimos más claramente en el siguiente episodio, donde Dream decide apostar con su hermana Dead sobre un hombre que decía amar vivir. Otorgándole inmortalidad, Dream asegura que este hombre tras 100 años de vida, pedirá morir. Dead asegura que no lo hará. Para sorpresa de Dream, tras regresar 100 años después, el hombre aún desea seguir viviendo al haber cosechado una fortuna. 100 años después, el hombre ha creado aún más riquezas y terrenos e incluso espera ya un hijo. A los 100 más, el hombre perdió todo, su familia, su riqueza y vive en la pobreza. Dream cree que este será el parteaguas, el momento donde el hombre decidirá detenerse. Sin embargo, no lo hace. 200 años más adelante, el hombre sigue con ganas de vivir y se proclama amigo de Dream, lo que molesta a Morfeo. ¿Cómo un ser inmortal como él puede rebajarse a ser amigo de un simple hombre? Este humano es un simple peón en un experimento de Dream. 100 años más adelante, Dream queda atrapado y se pierde la reunión con este hombre. Cuando logra salir, Dream decide ir a buscarlo y en vez de seguir con un aire de superioridad, Dream decide sentarse a dialogar, como un amigo. El punto de la serie es que Dream al quedar atrapado no solo perdió su poder, sino ha perdido su rumbo, su propósito. El Señor de los Sueños no simplemente cumple la función de estar en su castillo en la inmensidad del espacio. Su trabajo es servir, a la humanidad o a cualquier ser que sueñe. Y más importante, servirse a sí mismo, supeditándose a su destino, a su propósito. Pero para eso, Dream tiene que bajar a la tierra, conocer a los humanos. Una vez que lo hace, queda maravillado por su fragilidad, pero también por el potencial. Esto también lo aprende a través de Death, un ente que podría ser símbolo de destrucción, de oscuridad. Sin embargo, es un símbolo de confianza, de esperanza para los demás. Una cara sonriente en el fin de nuestros días, que ha aprendido a entender a la humanidad mucho más rápido que Dream. Dream emprende entonces una cruzada no por tratar de controlar todo a su alrededor, sino de encontrarse a sí mismo, su propósito en su existencia, y de guiar a otros entre sus sueños y su realidad. Incluso aunque en la serie recae, y la arrogancia una vez más le hace dar todo por sentado. Es también la humanidad dentro de nuestros personajes que son dioses, lo que hace que la serie sea muy interesante. Un fragmento que siempre me ha apasionado viene de un poema de Calderón de la Barca, llamado La vida es sueño. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Una película ya hace varios años nos cuestionó directamente, ¿qué es lo real? Y lo más importante, ¿importa que es real? Si deseas quedar sumido en el sueño, para ti lo que vivas ahí será verdad. Sin embargo, si decides despertar, esa será tu realidad. En cualquier caso, ambos lados parten de la percepción. Y la percepción no es algo más que el sujeto mirando hacia adentro. ¿Qué siento? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Qué sueño? Pienso, luego existo. Pienso y por lo tanto soy. Es por eso que los sueños son tan interesantes. Son interpretaciones de nuestros más profundos deseos y anhelos, pero también de nuestros miedos. Cuando el quinto y sexto episodio toman una pausa para dejar de ser lineales con la trama y voltean a sus personajes, la serie cobra sentido. Más adelante, la trama continúa con la linealidad, con una nueva problemática. El reino de los sueños y la realidad misma se ven en peligro ante la aparición de un vórtex que puede acabarlo todo. Pero en el regreso a la linealidad, la serie pierde un poco el foco, aunque no totalmente el punto. Los deseos de los personajes siguen teniendo sus momentos. Los sueños nos absorben. Tanto así que nuestra protagonista en la segunda mitad de la temporada es el producto de un sueño. La nieta de una mujer que hace años quedó atrapada en un sueño y de este procreó a una familia. Pero si eso era tan solo un sueño, ¿cómo es que esa mujer de carne y hueso está frente a todos? La respuesta puede ser sórdida o elocuente. ¿Qué es real y qué no? Y lo más importante, ¿importa qué es real y qué no? Pongamos un ejemplo. Para algunos esto es arte, pero para alguien más esto es una mamada. Pero ¿quién está bien? ¿Quién está mal? Podemos remitirnos a los libros de arte, de composición o teoría del color. Pero al final no es importante, aun cuando la realidad parezca tan tangible, en verdad no lo es. Tal es el caso del hombre que cae en la locura. Si para alguien la búsqueda implacable de su esposa y de sus seres queridos es real, aunque estos estén muertos, no importa que para el resto de los humanos todo sea una ilusión. Para él, lo es. Una verdad trágica lo frágil que la realidad es para todos. Para John Dee, el mundo es una mentira, pero un ser cósmico le dice que está equivocado. ¿Quién tiene razón? Al final todos somos una congregación de espasmos, de sinapsis neuronales que nos hacen quienes somos, tan improbables y tan inespecíficamente que es casi irreplicable. Sin embargo, somos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas son las preguntas que cualquier humano se ha hecho. Ya sea en una forma u otra, el humano siempre ha buscado el por qué a todo. Pero la serie termina contestando algo que es más profundo aún. Los humanos, dentro de su pequeñez aún, son incapaces de ver todo el potencial que tiene el universo, y por tanto lo que ellos creen que es real, muy probablemente no lo sea. Sin embargo, eso no significa que no sea importante. De eso trata Sandman, una autoexploración a nuestra humanidad, un vistazo a nuestros deseos y a nuestros pecados, sin tapujos, sin represión. Somos, y somos en toda la extensión que somos. La historia no trata sobre un ser que busca recuperar su poder. La historia de Sandman trata sobre la humanidad misma y que la moviliza, que la hace levantarse cada mañana, que la hace soportar los peores tormentos. ¿Por qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el motor de todo? ¿La esperanza? ¿Los sueños? Por eso no importa lo que es real o lo que no, sino qué es real para ti. Por eso regresamos a la premisa. ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿ much Mas p Mumbai que la vida es único. Como la vida es suya, ¿y las 좋askonem a suerte destech? ¿Kunga el álho? ¿Cuál es suerte del día? ¿Aquí es un sexto y hay un sexto o ¿Y a situaciones de겠어요? ¿Por qué es el futuro? ¿Hay unorno no tend judgement o puede sucederENS, o puede ser que ser wat graves en la cuestión general, ¿no? ¿Por qué mismo? ¿Has consumo de o menteencial? Isagenas son los tiempos. ¿No?